U, ha, u, ha, daddy U, ha, u, sayo mileros U, ha, u, ha, u, not we do, eh, let's do this U, ha, come on, daddy, daddy Ella hace todo por seducirme Y yo voy, voy, voy haciendo lo que ella me pide Y yo voy, voy, voy que fue la que siempre quise Y yo voy, voy, voy te estoy con ella, no es un crimen Y yo voy, voy, voy Ella hace todo por seducirme Y yo voy, voy, voy haciendo lo que ella me pide yo voy 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 fue la que es el requinte, yo voy 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 se voy con ella es un crimen y yo voy ... Vamos en la cosa, vamos allá, vamos allá Si eso te motiva voy pa' allá, voy pa' allá Fue un crimen tarde hasta el suelo Es que esta noche hasta que se rompa el cuero Motivando pa' la hall, pa' la hall Preciso que la misión estallara, estallara Anunciando todo pa' el juego Es que esta noche hasta que se rompa el suelo Ella hace todo por seducirme Y yo voy, voy, voy Haciendo lo que ella me pide Y yo voy, voy, voy Por escuela que siempre quise Y yo voy, voy, voy Ya estoy con ella, no hay su crimen Y yo voy, voy, voy Ella hace todo por seducirme Y yo voy, voy, voy Haciendo lo que ella me pide Y yo voy, voy, voy Porque fue la que siempre quise, yo voy, voy, voy Y estoy con ella, no es un crimen, yo voy, voy, voy ¿Quién como ella cuando es rengalón? Ella me cura cuando estoy en perro de amor Vile en rojo, pero ni cuesta un sabor Me encanta tu color, bañada en sudor ¿Quién como ella cuando es rengalón? Ella me cura cuando estoy en perro de amor Vile en rojo, pero ni cuesta un sabor Me encanta tu color, bañada en sudor Tu figura rompe todos los esquemas Descontrola todo mi sistema Dándole hasta abajo, tú eres candela Que no te acudiste la arena, ay nena Con mi vaso, con la yal, con la yal Pretenso que la disco estallar, estallar Estudiando todo por el suelo Es que esta noche, hasta que se rompe el suelo Ella hace todo por seducirme Y yo voy, voy, voy Haciendo lo que ella me pide Y yo voy, voy, voy Porque fue la que siempre quise Y yo voy, voy, voy Si estoy con ella, no es un crimen Y yo voy, voy, voy Ella hace todo por seducirme Y yo voy, voy, voy Haciendo lo que ella me pide Y yo voy, voy, voy Porque fue la que siempre quise Y yo voy, voy, voy Si estoy con ella, no es un crimen Y yo voy, voy, voy Buca, buca, buca Buca, 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 buca Gracias por ver el video.